Chang'an fue una de las primeras marcas chinas en tener en Panamá un vehículo SUV con tres filas de asientos, se llamaba X7. Hoy vamos a manejar el sustituto de ese exitoso modelo, un auto que ha cambiado como pueden ver completamente, tiene mucha más tecnología y sobre todo tiene una carrocería y un interior mucho más actualizado. Acompáñenos a conocerlo. Uno de los modelos más vendidos por Chang'an en Panamá era el X7, un SUV con tres filas de asientos. Para sustituirlo, la marca china ha decidido mejorar la versión anterior con algo totalmente nuevo, más moderno, más tecnológico y con un motor más potente. La carrocería cambia por completo el esquema del anterior X70, con un diseño muy actual y un tamaño ligeramente mayor, pues sus dimensiones son las siguientes. Largo 4.73 metros, ancho 1.87 y altura 1.72, con una distancia entre ejes de 2.79 metros. También han querido darle a su comprador un producto más lujoso, al menos en apariencia externa. Por eso vemos esta parrilla con un diseño muy elaborado y que esconde una de las cámaras. Sigue la tendencia actual de tener las luces diurnas en una posición alta y las de ciudad y carretera en la parte inferior. Tenemos también estas falsas entradas de aire que le dan un aspecto agresivo y este labio inferior en la defensa para mejorar la parte aerodinámica. Si lo vemos de lado, vemos que tiene un frente muy vertical y una línea de cintura muy marcada. Otro toque actual es tener los protectores debajo pequeños, bien discretos, aunque esto último se rompe con esta moldura roja, algo que ya hemos visto en otros autos de origen chino. Y el techo de apariencia flotante no podía faltar, como para darle el toque moderno, al igual que estos bonitos rines de 19 pulgadas. Otro toque moderno es tener todas las molduras y postes de la zona de ventanas en negro. Atrás hay una serie de detalles interesantes, como las falsas salidas de escape y, sobre todo, estas lámparas, que ocupan todo el ancho del auto. El portón trasero es manual y en él encontramos las identificaciones del modelo. Verán que el nombre Ocean aparece en varios lugares. Eso es debido a que en China se vende bajo esa submarca de Chang'an, una marca destinada a un segmento premium. El área de maletero, con las tres filas desplegadas, es de apenas 110 litros. Y debajo de ella, esta caja donde llevar herramientas y espacio para cosas pequeñas. La llanta de repuesto va debajo del auto. Si abatimos la tercera fila de asientos, vean que es fácil hacerlo. Ahora ya sí tenemos un espacio mucho más adecuado. Comparado con el anterior X7, este interior es algo totalmente diferente. Vean solamente en la parte de diseño lo moderno que se ve y en cuanto a la elección de materiales, no habían podido hacer algo mejor. Tenemos madera clara en esta parte, esta zona de aquí con un pequeño acento cromado que también vamos a tener acá en el área de las salidas de aire acondicionado. Acá arriba el material es relativamente suave y acá es el mismo cuero que tenemos en algunas partes del asiento. El toque moderno, quizá un poquito fuera de lugar, es esta línea de acá, en este color así como cremita, pero que realmente a mí en lo personal me gusta. Aunque a varios de los del grupo de aquí de autopista no les gustó. Vamos a ver, delante mío tengo un timón que es solamente ajustable en altura, no se mueve en profundidad. En el timón tenemos en un área izquierda, tenemos un control que nos permite ver la cámara, el grupo de cámaras. También tenemos todo lo que es el cruise control y con otro botón podemos hacer una serie de cambios en la pantalla de 7 pulgadas que funciona como instrumentación. Esta pantalla tiene en la parte central el velocímetro y una pequeña mini pantalla, digamos así, donde podemos tener el consumo total en los últimos 50 kilómetros, el consumo instantáneo de combustible, consumo promedio desde que empezamos a usar el auto, kilometraje total desde que empezamos a usar el auto y algo que es para mí muy importante y que debieran ya tener casi todos los carros es información sobre la presión de las llantas. Aquí en la parte de atrás del timón tenemos los controles para la limpia parabrisas. No hay una función automática, sin embargo, en el otro lado sí tenemos una función automática para las luces. Tenemos otra pantalla, la pantalla donde está el equipo multimedia que es de 12.3 pulgadas. Pueden ver que es muy rápida y es bastante simple si la comparamos con otras pantallas de otros autos, sobre todo algunos autos competencia directa a este. ¿Qué tenemos en la pantalla? Tenemos opción de tener música ya sea a través de Bluetooth de nuestro celular o a través de un USB. Tenemos también todo lo que es radio, tenemos esto importante que no es ni Android Auto ni Apple CarPlay, se llama CarAuto Global. Es una aplicación que podemos bajar directamente a nuestro celular y nos da indicaciones de cómo pasar la información del celular a la pantalla, ya sea a través de un cable o directamente a través de Wi-Fi. Es bastante rápido de hacer, nada más poner el celular, leer el código y prácticamente ya está conectado. Tenemos también lo que es grabadora de conducción. Necesitamos un mini USB o una tarjeta USB. la ponemos en cualquiera de los dos conectores acá que tenemos y aquí va a grabar todo lo que tengamos alrededor a través de las cámaras. O podemos hacer solamente que grabe al frente o atrás. Una serie de documentos que podemos tener a través del USB, ya sea de audio, video o imágenes, no hay nada en este momento. Y configuración del sistema, que es muy sencillo. Tenemos conexión directamente por Wi-Fi a través de nuestro celular o a través de cualquier red disponible. Tenemos también Bluetooth y ajustes de la pantalla. Realmente, ¿no? El resto es información del sistema, de qué capacidad de disco duro tiene. Tiene 32 GB. Toda una serie de información. Información del aire acondicionado. El aire acondicionado se maneja a través de estas teclas. Acá, muy práctico. Con esta podemos subir o bajar la temperatura y con esta subir o bajar el flujo de aire. Aquí en la consola tenemos una transmisión convencional. La palanca de cambios está conectada a la transmisión. Y entonces, sí tenemos la típica palanca de cambios y la típica consola, que es de un solo nivel, no como otras que tienen en esta parte otro nivel. Aquí hay un espacio para poder dejar el celular y poderlo cargar con cables a través de cualquiera de las dos salidas. Tenemos también una salida de 12 voltios. Aquí tenemos portavasos. Tenemos un depósito de buen tamaño, que tiene una salida de aire acondicionado. Entonces, si llevamos alguna bebida, la podemos tener fresca. Acá tenemos el botón de arranque, freno de mano y auto hold. En la puerta tenemos también todo un área, el área superior, con un plástico que pueden ver es blando, lo que da buena seguridad en caso de un accidente. También el golpe no va a ser tan fuerte, a pesar de que tenemos bolsas de aire laterales y bolsas de aire aquí frontales. Tenemos todo un área aquí cubierta en un material que parece cuero, cuero peludito, no sé, parece alcántara básicamente. Y en esta parte tenemos todos los controles de las ventanas, que son todas de un solo toque. Los espejos retrovisores, los controles están aquí, en esta parte de acá. Y tenemos también el control de descenso, la ayuda de descenso, un botón para desconectar el sistema de estabilidad electrónica. Y otro más que nos permite regular la altura de las luces. Y en las puertas hay un espacio para llevar botellas y algo más pequeño, tipo papeles o ese tipo de cosas. Aquí tenemos también un depósito para llevar los lentes. Los lentes, viseras con espejo en ambos lados, los espejos no son iluminados. Y aquí en la parte de arriba tenemos, además de las luces de cortesía, este botón que nos permite cerrar la cortina del techo panorámico. Vamos ahora a pasarnos a la segunda fila, ¿les parece? Aquí en la segunda fila tenemos también la misma combinación de tapicería que aquí adelante, pero mientras adelante tenemos una parte que parece, como les digo, alcántara y el resto es un cuero sintético. Aquí en la parte de atrás todo está tapizado en cuero sintético. También tenemos los mismos pespuntes en color beige de la parte delantera. Ahora, pueden ver que hay espacio suficiente, aunque no es mucho. ¿Por qué no es mucho? Porque tenemos tres filas de asientos. Sin embargo, si no va nadie atrás, yo puedo mover esto y ahora sí tengo mucho más espacio que antes. Igualmente, el respaldar también puedo ponerlo en una posición mucho más inclinada, pero estaríamos restándole espacio a los que van en la parte de atrás. Aquí en la parte de atrás, si solamente vamos dos, tenemos este apoyabrazos con dos portavasos. Otra ventaja que tiene este auto es que al tener el piso completamente plano, podemos sentarnos aquí en el centro y también vamos a ir bastante cómodos. ¿Qué adicional tenemos? Tenemos dos espacios de aquí como para llevar papeles o llevar revistas. Aquí tenemos una salida de aire acondicionado y en la parte de abajo una salida USB. Vean adicionalmente que tengo mucho espacio para la cabeza. Y eso que fíjense hasta dónde llega el techo panorámico. Este techo panorámico en este auto es completamente fijo. Ahora sí, podemos pasar a la tercera fila. Aquí en la parte de atrás, pueden ver, tengo espacio suficiente para mí. Estoy tocando con las rodillas levemente con el asiento, pero el asiento está en la posición donde yo estaba en la última vez que me senté ahí. Aquí podría estar un poquito más adelante y ya tendría espacio para las rodillas. Y yo también aquí rozo con el techo, pero alguien que tenga un menos de 1,80m de estatura, aquí cabe perfectamente. Ahora, está diseñado básicamente para llevar niños o adolescentes no muy altos. Lo otro es que como tenemos estos rieles así en el piso, que es por donde corre el asiento, obliga a tener los pies separados, pero por lo demás, aquí atrás se puede ir bastante cómodo. Si la carrocería y el interior de este X7 Plus es un salto en calidad y diseño contra el modelo anterior, el motor también es algo completamente nuevo. Se trata de una unidad Blue Core, con inyección directa, doble alzada de válvulas, turbo con una cilindrada de 1.5 litros y que ofrece una potencia de 188 caballos y un torque de 300 Nm. Este motor va unido a una transmisión automática de doble embrague y 7 velocidades que puede manejarse en modo manual moviendo la palanca. La tracción es delantera. La plataforma también es completamente nueva. Se trata de una de las más refinadas de la marca, con suspensión McPherson adelante y múltiples brazos atrás, con lo que tenemos un manejo cómodo, pues la suspensión está enfocada a ser relativamente suave y con buen recorrido de amortiguación. Precisamente lo que busca el comprador de un auto familiar de este tipo. Una de las preocupaciones que tienen muchos compradores de este tipo de autos es qué tanto gastan. El hecho de que sea un motor 1.5 turbo ya nos dice algo. Debe ser un auto bastante económico. Tenemos en el auto un sistema que nos permite conocer qué tanto estamos consumiendo. Hemos estado yendo por una carretera de montaña, con lo que no es una aceleración constante, sino que aceleramos, por ejemplo, en subidas, después reducimos un poco en bajadas. Estamos yendo quizá un poquito más rápidos de lo que normalmente la gente va, por lo que estamos haciendo pruebas dinámicas del carro. Y la computadora nos dice que hemos gastado, desde que lo pusimos hace unos 50 kilómetros, 9.8 litros los 100 kilómetros. Eso equivale a unos 10.8 kilómetros por litro, casi 38 kilómetros por galón, lo que no está nada mal. La fábrica homologa un consumo de 10.4 kilómetros por litro en ciudad y de 16.4 en carretera, por lo que estamos bastante cerca de lo que dice el fabricante. El motor tiene buena respuesta y si aceleramos a fondo, es fácil ponerlo a chillar llantas, ya que no tiene control de tracción. Sí tiene el de estabilidad. Los frenos son de disco en las cuatro ruedas y son adecuados hasta en detenciones fuertes. La dirección es con asistencia eléctrica y puede graduarse en tres niveles. Bueno, la verdad que, sobre todo en este tipo de carreteras, carreteras de montaña, podemos probar muy bien todo lo que es la capacidad de respuesta del motor. Esos 300 newton metros que tiene el motor se sienten y la verdad que el carro acelera muy bien. Lo otro es que, a pesar de que es un auto bastante grande y pesado, tiene muy buena estabilidad. Se puede ir rápido en caminos como este, incluso sobre zonas de tierra, se puede ir muy rápido con total seguridad. ¿Qué otra cosa yo destacaría de este auto? Lo cómodo que es. La suspensión está muy bien ajustada, pero está enfocada más bien a brindar confort. Y en carreteras de montaña, como pueden ver, hay bastante hueco, bastante desnivel. El carro se comporta súper bien. No hay saltos, no hay sorpresas, buena estabilidad y, sobre todo, como les digo, muy cómodo. Aquí uno no se sacude. No hay como en otros carros que uno va tambaleándose de un lado a otro. No, aquí uno va súper bien sentado, súper cómodo. Otra cosa que he notado en este carro es que, a pesar de que estamos yendo en una carretera que está en bastante mala condición y que estamos yendo relativamente rápido, sobre todo para las condiciones de la carretera, no hay ruidos. Eso significa que el carro está muy bien construido. Aunque no es un 4x4, sino un tracción delantera, sí vamos a poderlo usar sobre caminos de tierra, pues tiene buena altura al piso y, como dijimos, un buen recorrido de amortiguación. Lo que lo hace apto para viajes en plan de aventura. Bueno, y antes de terminar, vamos a ir a algo que nos preocupa a todos, el precio. En Panamá es de $25,988 dólares con ITVM y con un bono de $1,000 dólares. ¿Qué les pareció el carro? ¿Lo comprarían? Nosotros quedamos muy convencidos con este modelo. Si tienen algún comentario, por favor, este espacio aquí debajo es todo para ustedes. Si tienen alguna pregunta, también vamos a tratar de contestarles. Y si les gustó el video, por favor, denle un like. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!